El baile de su asuá El baile de su asuá El baile de su asuá Es un baile bien bonito El baile de su asuá Es un baile bien bonito Después que suene el mambo Yo te pico Y esta vueltecita Ya no ven el piso Trabajito se siente Suá, suá, suá Suá, suá, suá Suá, suá, suá ¡Venga! Trabajito se siente Con la mano arriba Así vamos a arrancar Separa de las piernas Para que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y abanquito se siente Suá, suá, suá 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 Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y abanquito se siente Suá, suá, suá ¿Qué caramba? Suá, suá, suá Suá, suá Suá, suá, suá Suá, suá Suá, suá Suá Y venga la mano arriba Esa mano arriba Esa es la fiesta De Canal 13 Arriba sí Vamos a arrancar Separa de las piernas Para que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y abanquito se siente Suá, suá Suá, suá Suá ¡Llégale! ¡Sí! ¡Va otra vez! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.